Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla dieguito, que los cumpla feliz. ¿Cuál era el deseo? ¿Cuál era? Tener una familia hermosa. Voy a abrir mi... no, primero voy a hacer mi foto con todo. ¿Yo, primero? ¡Wow! Espero que sean muchos. ¡Son dulces! No sé, hay que abrir la caja de sorpresas, a ver. ¡Wow! ¡Globos! ¡Ay, miren lo que me trajo también! Una Coca-Cola. Una Coca-Cola. Papas fritas. Dos chicas del Toy Story que me compró el tío. ¿Cuál es tu nueva pinta del Toy Story? ¿Una bolsita? ¡No, revisa! ¡No, revisa! ¡Dámenlo! ¡Revisalo! ¡No! 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 ¡Conocido! ¡Por Dios! ¡Ay! ¡ bonfina! ¡Qué hermoso! ¡Verdad! ¡Fija, diga más! ¡Verdad! ¡No! ¿Wooow! ¡Este es el mejor cumpleaños de mi vida! ay no ay porjito que como con el té voy a abrirlo cumpleaños feliz cumpleaños que me dieron cumpleaños que me dieron cumpleaños unos colores Adentro, adentro, mira. ¡Más cosas! ¡Ay, este es el mejor cumpleaños! ¿Puedo abrir? ¡Ay, los adoro! ¡Me prometen a mis dos primas! ¡Un culo de bloques, pero ahora me consiguieron todo esto! ¡No más, Milú! A ver si hay más. Sí, hay más, seguro. ¡Un chocolate! ¡Mi galletita! ¡Ay, me emociono tanto! ¡Ay, no! ¡Mi sed es para colorear! ¡Un, dos, tres! ¡Guau! ¡Me parezco, hay más! ¡Bien! ¿Te gustó, Diego? ¡No querías tener la caja de regalos! ¿Pero dónde compraron todo esto? ¡Esto es genial! Mirá qué dice ahí. Ahí. ¿A dónde? Ahí. Diego. ¡Qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡No me compunciaron! Vamos a preparar. Gracias por ver el video.